¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya entendí! ¡Ja, ja! Una ayuda es vital De tu señor el infernal Mira las reseñas de tu papá ¡Grande! ¡Bromo! ¡Sí que es un ras! El pentagrama voy a golpear Un guapa pum a la casas Un cordero es lo que yo suelo copiar ¡Pero un descuento tendrás gracias! En vez del mozo ahora tienes al chef Todo el menú completo gratis también Te haré ganar porque yo decidiré Espumantes y manjares para empezar ¿Quién estuvo siempre en pie? Como monja ha sido fiel ¿Quién te hace reír casi para llorar? Su increíble productor Día a día siempre estoy Su amigo hotelero soy ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? No me toques Me siento honrado de tener tu amistad Eres la hija que no tuve jamás ¿Qué? Me importas aunque no te pude engendrar ¡No la toques! ¡Mira que curioso! Si quieres dime pa... pa... Dicen que cuando buscas ayuda ¡Ves siempre por donde haya menos duda! Yo digo que para consolarte No hay mejor ayuda que el pobre que un ángel Que casualmente tu pariente es Y aunque es triste a veces tu papá Un fiasco es Mejor que elijas bien a tu familia ¡Qué montón de patrallas! ¡Puente rompa de mi canción! ¡Tu canción yo la empecé! ¡La estoy cantando y la terminé! ¡Eres un pedazo de mierda! Mírenme, sé que estaban esperándome ¡Oh sí! ¡Qué genial! Demoraba pero aquí al final ¡Aquí llegué! ¡Mi piel! ¡車 Baby! ¡No! 양